Bueno, les he puesto esta primera diapositiva para no alargarme demasiado. Aquí verán las partes en las que he dividido el trabajo. Los primeros asentamientos de nativos indios en Canadá comenzaron hace más de un siglo. Al principio emigraban en pequeños grupos y se establecían especialmente en la Columbia Británica. Estos primeros emigrantes eran en su mayoría hombres, siges, pañavíes, en busca de puestos de trabajo en el extranjero. Hoy en día, la diáspora india en Canadá se encuentra repartida por distintos núcleos urbanos, tales como Toronto y Vancouver, donde vive más del 70% del total de la población indocanadiense. Y también, aunque en menor medida, en Calgary, Montreal, Edmonton y Winnipeg. Posiblemente los sentimientos que estas gentes experimentaron al emigrar fueron similares a aquellos sentidos por otros emigrantes del mundo al dejar atrás sus hogares. Una mezcla de inseguridad combinada con el deseo de reforzar una identidad marcada en el país de acogida. Aunque cada generación disfruta de un nivel de integración mayor que el anterior, también es cierto que muchas mujeres indias comenzaron a escribir impulsadas por su deseo de crear un imaginario propio, libre de la intromisión operativa masculina y también de las estrecheces impuestas por la tradición y la cultura. De forma general, se puede afirmar que la literatura poscolonial es una literatura confesional, tanto desde un punto de vista político-cultural como artístico. De hecho, es precisamente la búsqueda identitaria la que en muchos casos parece sostener la fuerza creativa de estas escritoras, como veremos a continuación. Se representan y definen a sí mismas a través de sus obras, a menudo haciendo referencia a las dificultades asociadas a vivir con una doble conciencia. Término acuñado por el estadounidense W.E.B. Du Bois en 1903 para referirse al conflicto que supone reconciliar la herencia africana con la educación europea. Hoy en día, sin embargo, este término se utiliza de forma mucho más general y se aplica a toda persona cuya identidad se encuentra dividida entre dos culturas. El objetivo de esta ponencia es analizar los diferentes problemas que la experiencia común de la colonización ha provocado en la psique de las escritoras emigrantes y también las distintas formas en las que cada una de ellas ha intentado lidiar con esta vivencia. La migración será analizada entonces como una condición existencial y no tanto como una realidad política. En los poemas y relatos cortos de algunas escritoras indias estas son las escritoras sobre las que voy a hablar tales como Sarasad Jamal, Rajan Amara, Sergit Kalsi y Yuma Parameswaran. En 1996, Aftabra acuña el término espacio de la diáspora para referirse a aquella zona que incluye a todos los seres en un lugar específico. Es decir, no solo aquellos que han tomado la decisión de marcharse o se han visto obligados a ello. El nativo afirma, es tan diaspórico como el diaspórico es nativo. Bra, por tanto, redefine y amplía el significado de este término. Si en un principio la palabra diáspora hacía referencia a la dispersión judía, Bra concibe el término diáspora como un espacio nuevo, moderno, cosmopolita, en relación a las migraciones actuales de países menos desarrollados a países industrializados. La experiencia migratoria, escribe la misma autora, evoca imágenes de trauma, separación y dislocación. Las diásporas desafían ámbitos culturales y políticos. Las memorias, individual y colectiva, colisionan, se reensamblan y reconfiguran. Fin de la cita. La dislocación es con frecuencia representada metafóricamente a través de la imagen de una jaula. Símbolo de soledad y de la negación de la libertad. Pues como explica Sunds Nalini, la expatriación, entendida como migración, es realmente un estado mental complejo, una emoción que incluye el anhelo melancólico de lo pasado, en ocasiones representado por la tierra ancestral, el dolor del exilio y el desamparo. En definitiva, la lucha por mantener la diferencia entre lo que se es y la nueva realidad en la que ahora se habita. En otras palabras, la integración paulatina del emigrante en un nuevo país va siempre acompañado de una lucha constante contra la memoria cultural, idea defendida por la escritora Bharati Mukherjee, de origen indio, afincada primero en Canadá y ahora en Estados Unidos. Mukherjee afirma, Debemos combatir la retención de la memoria cultural si el objetivo de dicha retención es la balkanización cultural. En esta era de diásporas, nuestra identidad biológica puede no ser la única identidad que poseemos. Erosiones y acumulaciones acompañan al acto de migración. Fin de la cita. Sin duda, la tierra natal del emigrante no existe sino en la memoria y en la recreación imaginativa de lo que ha dejado atrás. Una visión muchas veces engañosa por la nostalgia. Este es el equipaje del viajante. Como comenta Madame Sarov, un equipaje con el que debe aprender a vivir. Pues añade, un aspecto importante de la construcción de la identidad es la relación entre pasado y presente y su reconciliación. La visión del hibridismo cultural que defiende Yuma para Meswaran es también optimista. Aunque diferente a aquella propuesta por Mukherjee y Sarup. Para Meswaran es una migrante de primera generación en Canadá, como pueden ver, una escritora ya veterana. En su obra Poesía y ficción, así como en su labor crítica, persigue la unión entre India y Canadá. Propone la asimilación como posible alternativa al hibridismo. Pero insiste que este proceso de asimilación, para que sea totalmente satisfactorio, debe ser bilateral. En otras palabras, no es solo el emigrante el que debe cambiar su actitud, sino también el país receptor, que debe expandir los márgenes de su vocabulario y mente, con el fin de escuchar la imaginación del emigrante. Volviendo al tema que nos ocupa, a cuestiones de género, a menudo en los estudios postcoloniales nos encontramos con el término doble colonización, aplicado a mujeres de países orientales o no europeos. a los que la pensadora india, Gayatri Spivak, se refiere también como mujeres subalternas. Estas mujeres sufren una doble colonización. Primero, como esposas e hijas de culturas patriarcales. Y en segundo lugar, por los colonizadores, por razones étnicas. Esta es la historia narrada, y este es el primer poema sobre el que voy a hablar, narrada por Serasa Jamal en su poema Making of a Cultural Schizofrénic, que se podría traducir de forma libre como ¿Cómo convertirse en una esquizofrénica cultural? Jamal nació en Londres, de padres musulmanes de origen indio, y en 1972, a la edad de 7 años, se traslada a Canadá. En su obra como artista interdisciplinaria, en las artes visuales, la arquitectura, la escritura creativa, el diseño gráfico, etc., Jamal se muestra especialmente interesada en los procesos de autodescubrimiento y de transformación a través de la fusión de conceptos, formas y de la narración de historias. En el poema, largo previamente mencionado, ¿Cómo convertirse en una esquizofrénica cultural? La escritora describe la transición gradual que la voz poética femenina sufre de una visión utópica, el anhelo de experimentar el sueño americano con la esperanza y la fantasía de vivir en un país nuevo, repleto de posibilidades, a una realidad distópica, en la que finalmente descubre un comportamiento racista en la sociedad blanca canadiense hacia personas de origen surasiático. En el poema observamos cómo su tono se vuelve más cínico. Recordemos que la protagonista tiene siete años. Mientras la actitud pacífica y llena de entusiasmo que mostraba al salir de su país está ahora totalmente ausente. Su personalidad se vuelve agria y la primera lección de supervivencia que esta niña aprende es tal y como leemos en el poema, voy a citar el poema, unirse a sus iguales y correr tan rápido como pueda. Aprende la lección de ojo por ojo y diente por diente. Compensan el abuso con el abuso, la violencia con la violencia. Nunca la razón está presente. Fin de la cita. Las familias se tornan más religiosas y tradicionales de lo que siempre fueron en su país natal. Esta tendencia a agruparse en guetos es rechazada por Parameswaran en sus textos críticos. La autora comenta la costumbre frecuente entre los indios de la diáspora de crear una visión totalmente idealista de la tierra natal. Una visión que permanece suspendida en el tiempo, congelada, en el mismo momento en que abandonaron su país. Y mientras estas familias siguen viviendo, según estos antiguos cánones en el país anfitrión, el país de donde proviene continúa evolucionando, al igual que cualquier otra cultura. En el poema de Jamal, observamos como los personajes femeninos aprenden poco a poco a fraccionar sus personalidades. Vistiendo de forma diferente. Adquiriendo nuevos acentos. Cambiando sus nombres de forma que suenen más occidentales. En una palabra, se convierten en esquizofrénicos culturales. De sus yo anteriores, solo sus sombras permanecen. Compartiendo la humillación, la dislocación, la alienación, el dolor, la soledad. Su tierra natal no la siente más como patria u origen. Y la voz protagonista del poema se pregunta. ¿Sentiremos alguna vez que este es nuestro hogar? Ser solamente canadiense, Prava Mukherjee comente, otra escritora, una crítica, es un privilegio del que solo disfrutan los hombres y mujeres de raza blanca en Canadá. O en palabras de Elizabeth Russell, El etnocentrismo que refleja el concepto canadiense, excluye y margina las llamadas minorías visibles. Es decir, no blancas. Y en el mundo literario, este fenómeno ha llevado a la creación de pequeñas editoriales que publican literatura étnica o literatura de inmigrantes. Irónicamente se infiere que esta literatura no es canadiense, es decir, blanca. La sensación de desubicación, el sentimiento de la no pertenencia o incluso la desorientación podemos encontrarlo magníficamente expresado en un poema que les voy... ¡Uy! ¿Cómo se pone el anterior? Vamos a ver... No me hizo caso. Ya, 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 ya. Aquí. Es una traducción. El original está mucho mejor. Es mi traducción del poema y es un fragmento del poema. Este poema dice, Aves migratorias. Las aves migratorias están aquí, en esta estación, pensando, volveremos seguro de vuelta a casa. Nadie sabe qué jaula invisible nos detiene. Y el vuelo comienza a morir lentamente en nuestras alas. Algunas de nosotras nos sentimos arrastradas por una cadena. Otras atrapadas en un pantano. No existe sol ni tierra donde mirar, ni qué buscar. ¿Cómo alcanzaremos el umbral de nuestro hogar sintiéndonos así de quebrantadas? La próxima estación no es nunca nuestra. Y cada una de ellas nos pone caras. Rajna Gilmore es otra escritora muy interesante, nacida en India. Perteneciente también a la diáspora surasiática, con una sólida reputación en la literatura infantil y juvenil. Hasta el momento ha publicado, bajo el seudónimo de Rajna Mara, solo una colección de cuentos para adultos, titulados Of Customs and Excise, que podríamos traducir, es un título bastante extraño, de aduanas y arbitrios. Por supuesto tiene su lógica. Los diez relatos que la componen se caracterizan por una narrativa cosmopolita. Cinco mujeres son las protagonistas, cuyas vidas se presentan íntimamente entrelazadas en el choque de culturas, clases y razas. La colección se desarrolla en tres lugares diferentes, India, Inglaterra y Canadá. Lugares que actúan como límites fronterizos en la lucha por huir de las viejas tradiciones patriarcales, las obligaciones y las etiquetas impuestas. La escritora juega con multitud de subjetividades al contar un mismo relato desde puntos de vista diferentes. Además, ecos de historias precedentes aparecen en relatos posteriores, otorgando a la colección un sentido de integridad y conjunto. Todas las narradoras, excepto una, es de origen inglés, aunque nacida en India. Las demás son indias. La narrativa de Mara además traspasa el espacio de Inglaterra a India a Canadá y el tiempo, de la Inglaterra y la India colonial hasta el Canadá actual. El resultado es una visión caleidoscópica, que nos hace reflexionar sobre la cultura india, el concepto de diáspora y de cómo puede ser la vida de una mujer, según la cultura y la raza que posea, el lugar del mundo en que se encuentre y la clase social a la que pertenezca o la que tenga que adoptar, que casi nunca se corresponden. Para concluir, y a modo de resumen, este es un libro que realmente recomiendo, un libro de crítica muy bueno, de crítica poscolonial. Observamos cómo relatos del recuerdo, de la pérdida y el miedo, de la nostalgia hacia la tierra natal, son leitmotifs frecuentes en las obras de mujeres indias en la diáspora. En la poesía especialmente, sus voces se fusionan con las de la tierra que han dejado atrás. Sin embargo, como Achiman acertadamente señala, lo que hace del exilio una experiencia negativa no es realmente el estado de estar lejos, sino la imposibilidad de no estarlo del todo. No se trata solo de estar ausente, sino de no poder nunca redimir dicha ausencia. Permanecen en tránsito permanente, afirma Parameswaran. Si no ellos, al menos sus mentes sí que lo están, especialmente en el caso de los emigrantes de primera generación. Muchos críticos han afirmado que la experiencia individual y la introspección psicológica caracterizan gran parte de la escritura de nuestro siglo. A través de sus voces femeninas, estas escritoras indias denuncian opresiones de género, clase y raza. Salvo escasas excepciones, el tono y las formas que presentan en sus obras son consistentes y homogéneas. Melodías melancólicas y afligidas. Además, la experiencia femenina se presenta frecuentemente articulada en el marco de la vida familiar, donde la soledad, el extrañamiento cultural, el aislamiento, el sentido de la no pertenencia y el encastelamiento del cuerpo y la mente son temas claves. Se trata, por tanto, de una narrativa confesional, escrita en primera persona, en la que estas mujeres muestran plena conciencia de su situación. Mediante la ficcionalización de sus vidas a través de un relato o de un poema, estas autoras pretenden encontrar el camino hacia la consolidación de la personalidad. Sin embargo, para Meswaran se pregunta si este victimismo aparente, esta continua insistencia en el dolor que produce la discriminación social, responde en realidad a presiones comerciales. No obstante, e independientemente de estas posibles presiones comerciales, que yo creo que sí existen, para la mayoría de estas mujeres la escritura es la herramienta, a través de la cual intentan lidiar y aceptar, no su yo individual, sino sus múltiples identidades, que son el resultado de su condición poscolonial. Sagal define la imaginación esquizofrénica como un estado mental, tienen ahí la cita, y emocional, firmemente enraizado en un subsuelo particular, pero que sobre la superficie posee una identidad más fluida, que no encaja del todo en un solo molde. En otras palabras, estas mujeres, pertenecientes sobre todo a la primera generación de migrantes, son incapaces de olvidar y dejar atrás sus raíces indias, tras largos años viviendo en la diáspora, pero también muestran su disconformidad ante la imposición de etiquetas occidentales que no las definen. Para Meswaran, como ya he comentado, una mujer veterana entre las escritoras indias afincadas en Canadá, apunta, y ya termino con esto, que la mejor solución al problema de esquizofrenia cultural es tener presente que el hogar, y estoy citando, debe estar donde están tus pies, y hay que intentar que el corazón se halle ahí también. India es ahora una patria distante, a la que se encuentran sentimentalmente unidas, pero no existe en ellas el deseo real de regresar para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.